Buenas tardes, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación vamos a presentar una exposición de la materia Análisis de la Realidad Nacional que tiene como tema Educación en México. Nuestro equipo está integrado por los siguientes alumnos, Gustavo García Torres, Eidecefanía González Custido, Yanely Guadalupe Ribón Sánchez, Olivia Lalo Rivera, Alexis Jerónimo Sánchez y una servidora, Mayeli Palma Aguirre. Y le será nuestro compañero Gustavo. Yo les voy a hablar de lo que es el Sistema Educativo de México. Antes que nada quiero empezar con el Sistema Educativo de México. Más que nada el Sistema Educativo es una estructura de la cual forma parte de los principales normas y procedimientos que rigen a lo que es a los nuevos integrantes que se adquieren a la sociedad. La educación nos permite más que nada tener el conocimiento de la cultura, del arte, de la tecnología, hasta de los valores. Bueno, como sabemos, en México existen diferentes niveles de educación. Entonces, los niveles de educación formales son tres. Lo que es la educación básica, lo que es la educación media superior y lo que es la educación superior. En lo que es el nivel básica entran tres grandes eslabones. Lo que es el nivel preescolar, primaria y secundaria. En el nivel medio superior entran un gran eslabón, que es el que conocemos como bachillerato. Es el lugar donde nosotros nos corjamos para ir a un nivel superior. Y el nivel superior cuenta con más grandes cantidades de eslabones. Lo que es una licenciatura, quizá una ingeniería. Pero también estos siguen seguimientos. Al terminar una licenciatura, nosotros nos incorporamos al amplio mundo de lo que es el trabajo. Pero también en este punto entran lo que son las maestrías, los doctorados, hasta un diplomado. Esto solamente nos sirve para formar más conocimiento en el campo laboral. A continuación, mi compañera Mayeri seguirá explicando. Bueno, a continuación explicaré el primer eslabón de lo que es educación. Iniciaremos con lo que es educación básica en México. La escuela no solamente debe transmitir cultura, sino que debe ser un centro de crítica, de elaboración y transformación de la cultura. Como su nombre dice, educación básica no significa que sea la menos importante de todos los niveles. Al contrario, esta educación representa la más importante, se puede decir, de los niveles. Ya que en ese es donde nos forjan, donde nos enseñan todos los necesarios que debemos de aprender. Ya sea hablar, hablar correctamente, escribir, leer. Desafortunadamente las personas con escasos recursos carecen de esta educación. Y esto empeora su situación en el ámbito laboral. Es muy importante que todas las personas tengan este estudio. Porque si buscan un trabajo en todo, les exigen cuando menos poder escribir y leer. Es indispensable esta educación. Y sería un arma muy importante para todos los mexicanos que contaran cuando menos con el nivel básico. En esta experiencia es difícil poder competir comercialmente en otros países y poder resolver el problema de pobreza. Pues la productividad, la capacidad de estas personas de darles un trabajo es un mayor valor. Es muy baja. O sea que a fuerza tendríamos que tener este eslabón de educación en todas las personas. Para así poder incluso seguir con otros estudios, seguir adelante con nuestros estudios. A continuación, nuestro compañero Alexis seguirá con el eslabón. Bueno, yo les voy a explicar lo que es educación media superior. La educación media superior, como más que nada es el bachillerato o la preparatoria. Consta de un periodo de estudio de entre 2 y 3 años. Es donde se adquieren las competencias académicas medias para poder ingresar a la educación superior. Aquí es donde nosotros podemos adquirir los conocimientos más básicos. Se dice que todas estas escuelas donde está la educación media superior deben de estar incorporadas a la Secretaría de Educación Pública a alguna universidad estatal o nacional. A continuación, les voy a presentar algunos ejemplos de algunas instituciones que incluyen el nivel de bachillerato. Está la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y fuera de la Ciudad de México están otras universidades, como la es la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Micho Cana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad de Guadalajara. Bueno, todo esto es lo que abarca lo que es la educación media superior. A continuación, mi compañera Leila. Leila. Yo les voy a explicar lo que es la reforma integral a la educación media superior en línea. La reforma integral a la educación media superior es una revisión de la curricular académica manejada por las diversas instituciones que imparten el bachillerato en él. Fue anunciada mediante el acuerdo 442 publicado en el Diario Oficial de la Federación en el criterio septiembre de 2008. Documentos donde se establecen los ejes de la reforma integral a la educación media superior que comenzó a aplicarse en el criterio escolar 2009-2010. Es decir, la reforma integral a la educación media superior busca unificar planes de estudios de bachillerato en el país y profeccionar los servicios académicos que se le prestan a ese nivel. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, no aceptó implementar la reforma en sus planteles de niveles medio superiores al considerar que existen diferencias pedagógicas entre los modelos académicos adoptados por la universidad y los que adoptaron la CIEM. A continuación, nuestra compañera se le explica. Educación superior en México. La educación superior es un bien público que también produce beneficios privados. Estos se manifiestan en una gran variedad de esferas, incluidos ingresos más elevados y mayor satisfacción laboral. Más trascendentes colectivamente son los beneficios públicos. Una población más y mejor adecuada significa una ciudadanía más informada, participativa y crítica. No es casual, en consecuencia, que desde hace varios años estén conformándose en México un concepto social favorable a la ampliación con calidad y equidad de las oportunidades educativas de tipo superior. Para seguir avanzando en la construcción de un sólido sistema de educación superior que permita hacer viables metas cada vez más ambiciosas en este ámbito, se requiere configurar una política con visión de Estado. Es decir, que cada vez más nuestro país debe implementar ya sea reformas o tomar mucho en cuenta lo que es la educación superior. ¿Para qué? Para que nuestro país tenga mayor desarrollo y una buena economía. Más jóvenes en educación superior. La trayectoria de la educación superior en los años recientes está marcada por un crecimiento cada vez más vigoroso de la matrícula total, mientras que en el ciclo escolar 2006-2007 alcanzó alrededor de 2.525.000 estudiantes, sin incluir el posgrado. En 2011-2012 se situó en cerca de 3.274.000 y se prevé que en 2012-2013 alcanzará una cifra cercana a 3.500.000 para valorar la relevancia de este aumento de casi un millón de estudiantes. Recuérdense que este es equivalente al logrado por el país durante el periodo 1950-1982, o bien a dos terceras partes del correspondiente al periodo 1982-2006. A continuación, mi compañero Gustavo. Yo les voy a explicar lo que es más oportunidades educativas en las instituciones públicas. Bueno, antes que nada, quiero empezar haciendo una diferencia con lo que es México y con otros países como es Chile y Brasil. Chile y Brasil, de su población general, el 90% cuentan con lo que es algún nivel de educación. A diferencia de México, de toda su población, cuentan con un 72% con algún nivel de educación. Estamos hablando que México tiene un 28% de toda su población es indígena o analfabeta.